Saludos muy cordiales y bienvenidos desde el pabellón Fernando Arguelles, escenario de un nuevo encuentro correspondiente a la división de honor plata de bala humano en su jornada 18 que va a medir a partir de estos momentos al meridiano antequera y al balonmano viveros pero el balonmano nava el equipo sebollano que ya acompañará en el trayecto de primera división desde hace ya algunos años al extinto en este caso a lo malo torcal y que vuelve pues bueno desde hace ya un par de años a esta categoría a la de plata y un equipo que por ejemplo el año pasado realizó una grandísima temporada pero que a tenor de los cambios de los jugadores que se marcharon también a la conclusión de la pasada campaña pues este año ha tenido que preparar un presupuesto bastante más recortadito y esto implica que el equipo segovia no esté ahora mismo jugando en una posición realmente complicada el partido va a ser dirigido por los colegiados josé manuel iniesta castillo miguel martín soria el encuentro va a comenzar en breves momentos y como no pues con nosotros un sábado más desde el puesto de comentaristas aquí en el pabellón fernández arguelles nuestro colaborador para nosotros para cobrar buenas tardes buenas tardes bueno un partido en el que los dos equipos especialmente balonmano nada necesita la victoria porque situación es realmente comprometida un equipo que está en un puesto de defenso penúltimo con siete puntos y enfrente un meridiano antequera bueno está en una situación muy cómoda pero tampoco se puede dormir venimos de dos derrotas y la verdad es que necesitamos cuanto antes asegurar la permanencia y hoy es uno de los partidos se entienden en teoría como bastante más asequibles para poder conseguirlo o acercarse al logro si yo creo que este debe ser uno de los partidos donde tenemos hecho un circulito una cruz o algo así diciendo estos dos puntos no se pueden escapar de aquí del fernando arguelles y entonces la lógica algo que no existe en el deporte pues la lógica dice que se deberían quedar aquí los dos puntos pues esperemos que se queden aquí y es lo que tratamos lo que vamos a tratar de contarles desde un escenario en el que bueno el público sigue entrando no todavía en demasiado número hoy recordemos también que el encuentro ha comenzado media hora antes de lo que es habitual en los partidos de casa del meridiano antequera por una solicitud también realizada por parte del equipo de la nava por el tema del viaje y demás en tren que bueno pues no le como se suele decir en balón mano somos tres gatos y nos tenemos que llevar bien entre nosotros entonces nos piden un favor y igual dentro de nada se lo tenemos que pedir nosotros ellos efectivamente el partido ha comenzado ojo porque está atacando el equipo antequera no a través de adrián santamaría adrián con francis francis con nacho nacho en el centro del ataque ahora mismo el que hacia el centro lo intenta hacer y consigue lanzar es adrián santamaría el balón lo ha rechazado el portero alberto miranda del conjunto segoviano ha habido un golpe que ha recibido francis morales que parece ya recuperado el equipo del meridiano que ha perdido en esta acción de adrián santamaría su primer balón de ataque cuando estamos todavía dentro del primer minuto y ahí está atacando ya a través de carlos villagrán que juega con juárez juárez con villagrán este lo hace con el jugador alberto camino otro de los veteranos del equipo ahí tenemos alberto camino jugando ahora con el dorsal número 7 con daniel simón el equipo antegrano defendiendo y robando ahora a través de al estello al estello jugando con juan macabrera hacia atrás y tranquilizando lo que es esa posición de ataque estático es alberto castro 7 metros por estaba defendiendo dentro el jugador dorsal número 11 alberto camino algo que los árbitros pues no han visto y lo que han decidido es señalar la falta que ya es puesta en juego adrián santamaría con al estello ahora conduciendo en el centro de ataque del equipo antegrano ahí está juan mar rotando con nacho abrián de nuevo con gales buscando posición de lanzamiento el lanzamiento ahora de nacho de nuevo rechazado por alberto miranda perdemos nuestra segunda opción de ataque y ahora jugando también a través de daniel simón el conjunto de la nava el lanzamiento de alberto simón daniel simón queremos decir y el primer gol que sube al marcador de este partido y es favorable al conjunto de viveros en el primer ataque del equipo visitante nosotros hemos punteado un poquito arriba incluso hemos conseguido robar balón en este hemos dejado que suban el balón cómodamente que llegue el jugador hasta siete metros y medio por ahí entonces pues el lanzamiento es muy cómodo y hay más y no tenía nada que hacer ahí está nacho soto hacia la posición de juan macabrera que había corrido bien esa línea de seis metros amarilla y siete metros lanzamiento de penalti señalado a favor del equipo antequerano jugó bien esa acción juan macabrera y nacho dispuesto a empatar el partido desde los siete metros vamos a ver si lo consigue ante el alberto miranda lanzamiento del capitán antequerano y ha tocado lo suficiente casi abrazo cambiado el portero del equipo de segovia el equipo de la nava tercer ataque primer siete metros que remontarse mucho tiempo para ver fallar un 7 metros de nacho bueno esto como yo digo es una lotería sonracha y adivinado bien la verdad que se ha abierto muy bien ha venido abajo y bueno igual si hubiera hecho algún amago de más por el portero se hubiera sentado antes de no 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 por favor si ahí está el golpe franco señalado en una categoría señor donde el rocecito no se puede evitar ahí hay que hacer un poquito más juárez ismael juárez un hombre que también proviene de la liga sobal incluso hemos visto aquí en antequera jugando y defendiendo los colores de natur house y ahora pues está jugando en división de honor plata defendiendo a este equipo del balón mano nava ojo porque los segovia no se atacan para irse de dos a ver si conseguimos neutralizar no lo conseguimos el lanzamiento por segunda vez consecutiva de daniel simón segundo gol para el balón mano nada que se va a 0 2 en estos primeros con pase de partido la transición y los cambios ataque defensa que ya se realiza se va alberto castro al banco por lo que estamos viendo el juego combinativo de balón mano nava estos dos cruces permuta etcétera para que el número 7 de ellos pueda tener o pueda lanzar con el brazo suelto es decir que nosotros nos tenemos que fijar más un poquito en en ese jugador y puntearles sobre todo para que tenga que lanzar siquiera de nueve metros no que nos acerque más porque hemos visto que ahí ya no ha hecho para evitar la libertad de lanzamiento que ha tenido en esas dos acciones daniel simón y el gol de francis morales primero para el meridiano minuto cuatro y medio ya ha pasado el primer tiempo reducimos distancias dos goles a uno para pidero serol de nuevo atacando ahora a través de carlos villagrán el conjunto visitante esté combinando con darío ajo de nuevo carlos villagrán ante alberto castro que trata de impedirle la progresión balón que ha llegado franco al puesto en el centro de pivote donde no ha fallado darío ajo villa hay un darío ajo villa y hay un darío ajo martín en el conjunto que entrena álvaro senovilla tercer gol para el equipo de ganaba y no existe un despiste claro vaculan todos los jugadores dejando el pivote detrás solo vaya ahí estarían santamaría jugando con alex a les ha jugado perfecto hacia la posición de extremo donde francis de una perfecta es muy bonita vaselina ha batido alberto miranda segundo gol para los antequeranos mínima ventaja en el luminoso favorable todavía al conjunto segoviano jugando en el centro del ataque alberto camino dorsal número 11 con juárez juárez hace lo propio con carlos villagrán los árbitros o uno de ellos completamente iniesta castillo que hace indicaciones de que tranquilidad el golpe franco que se ha señalado favorable al conjunto visitante y ahí han pintado que sí sí pues ha pintado que el pivote para desmarcar se ha utilizado el área antes del interior del área y entonces muy bien uno contra uno de al estello muy bien muy bueno al estello consigue su primer gol y ese parcial de 2-0 que equilibra las fuerzas en el electrónico del fernando argüelles empate a 36 minutos y medio a ver si estos dos goles nos sirven para bueno centrarnos un poquito especialmente en defensa sí sí pero yo creo que el ataque hay que tener un poquito de paciencia porque yo no veo un equipo tan fuerte como para que para que no haga daño en él en nuestro ataque lo único que hay que tener es paciencia y saber llevar el balón de un extremo a otro que más tarde más temprano vamos a encontrar situaciones cómodas de lanzamiento y sino espacios para jugarnos tranquilamente el uno contra uno está ismael juárez el ex nature house ha intentado jugársela allí se ha encontrado con la torre humana defensiva del equipo antegrano que le ha impedido puedes hacerlo con comodidad el golpe franco señalado ahí está alberto camino que trata de jugar y gol gol de nuevo para darío ajo el cuarto han emparejado al pivote con francis morales y la verdad que le saca más de una cuarta entonces muy complicado que yo tengamos una buena recta defensiva de nuevo atacando el equipo antegrano a través de adrián santamaría ya lo hace con al estrelló de nuevo adrián ahí le sale alberto camino la falta que es señalada a favor del equipo antegrano jugando al estudio al estrelló con nacho nacho que trata de marcharse de simón de nuevo el golpe franco señalado juanma cabrera con al estrelló adrián de nuevo alex que trata de eludir y lo consigue la presencia de carlos domínguez para lanzar y anotar pues su segundo gol y volver a marcar las tablas en el marcador en el momento que movemos un poquito que hay espacio a leer muy superior en juego a cualquiera de los defensores que hay enfrente entonces hay que mover darle espacio para que el uno contra uno no puedan venir la ayuda cuando alberto camino alberto camino con simón de nuevo camino camino con carlos villagrán trata de entrar hasta adentro y el ámbito lo que señala de siete metros y seguramente cartulina amarilla pero es que hay una pero es que no 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 juega más y no tiene excusa una vez que ha recibido déjalo déjalo y si la para el portero y si la hecha fuera ahí fue o estaba el jugador número 10 darío ajo para intentar lanzamiento se le ha defendido dentro y el siete metros que es aprovechado por ismael juárez para poner de nuevo por delante a los suyos la tarjeta amarilla que se llevó juanma cabrera el 7 metros correspondiente el gol de ismael juárez de nuevo mínima ventaja en el marcador para el equipo segoviano que domina 5 a 4 en el marcador jugando nacho con adrián adrián por el centro trata de abrirse camino es complicado domínguez se lo ha impedido balón para juanma cabrera tras la señalización de la falta con adrián santamaría este con al estello al estello con adrián adrián quiere jugársela pero envía de nuevo hacia atrás hacia el estello que se la va a jugar el balón y gol gol toca el travesaño y ha votado dentro la verdad que ha sido muy rápido los árbitros en el portería estaba muy bien situado y aún no ha dudado no ha dudado y no ha dudado entonces hay que darle por lo menos beneficio de la duda obviamente alberto miranda ha protestado levemente pero al final ha sentido como que sí que el balón había entrado en su portería y de nuevo empate en el marcador mucha igualdad en estos primeros compases paco si yo creo que hay que romper el partido porque cuanto antes lo rompamos otra vez ahora ha jugado muy bien sobre la posición de pivote donde darío ajo está haciendo daño darío ajo villa no estamos no estamos frenándolo bien están consiguiendo cruces etcétera para que pueda ganar la posición muy bien es un jugador contiene mucho volumen es muy grande pero por lo menos bastante superior a nuestros defensores y a partir de ahí pues lo tiene fácil la verdad que bueno en ese momento mucho mejor los ataques que la defensa juanma cabrera gol juanma cabrera ha conseguido recibir darse la vuelta y batir también irremisiblemente alberto miranda ahora los ataques están como bastante fluidos o que la defensa yo diría más la defensa que no están sabiendo parar el ataque contrario ahí tenemos aquí no aquí no soler que se levanta ya sabemos también los problemas físicos que arrastra después de esa lesión parece confirmada ya de perones que ha sufrido en la presente semana con todo y con eso pues aquí no quiere faltar a la cita y ahí está dirigiendo a los suyos desde el banquillo aunque evidentemente no en las condiciones que deseará esperemos que como no pues sus conocimientos aunque sea ahí sentado junto al resto de componentes del banquillo pues puedan ser incluso pues eso determinantes para que el partido y pueda ir por ese camino que todos deseamos que nosotros que el de llegar a la victoria a certificar los 17 puntos a la finalización de este partido golpe franco se protesta ya por parte del respetable que tiene que haber un brazo levantado de nuevo darío ajo es el cuarto gol ya del jugador del balonmano nava de vivero 0 como has visto esa acción para con nada un dos contra dos donde el primera línea ha soltado rápido el balón en apoyo y la defensa y no vaya igual en el otro lado es que no defendemos nada ninguno de los dos adrián santamaría un poquito descorado ahora venía pues posición de lanzamiento y ha batido también por bajo al portero alberto miranda en carrera venía hacia en santamaría y ha conseguido pues el séptimo tanto para el equipo antequerano cuando ahora a través de darío ajo de nuevo ha vuelto a recibir se ha dado media vuelta deberían haber amonestado vaya disciplinariamente tendrían que haber amonestado ahora está hablando el árbitro está hablando con cristóbal y la verdad que le ha perdonado la amonestación cinco goles ya para si es que lo defendemos por detrás en jugador tan grande que arriesgar un poquito y defenderlo por delante y ahora hay que hacer la pregunta que cobra importancia en este momento la ausencia de joel es muy importante el centro de la defensa ya no sólo no sólo por lo que él por si aporta individualmente sino por lo que manda lo que ordena lo que habla y en el centro de la defensa de un jugador súper importante para lo que la defensa del equipo del equipo delante que era bueno pues son un contraataque de nuevo del conjunto visitante y gol de él el jugador daniel simón que pone en ventaja de dos goles no hemos llegado todavía al ecuador de esa primera mitad y nos han hecho ya nueve goles nos han hecho ya nueve goles estamos al minuto 13 ahora en el otro lado pues también perdona algo de alguna amarilla y se saca el golpe franco juanma cabrera con nacho nacho que se le escapa el balón pérdida de posesión para el equipo antegrano recuperación del balón mano nava ojo porque están jugando ahora para marcharse de 3 es alberto camino quien juega con simón simón con el jugador alberto camino de nuevo simón tuya mía y los dos jugadores son ahora mismo lo que están llevando el timón en este ataque cuando con carlos villagrán carlos villagrán de nuevo con alberto camino alberto camino que explorado y en difícil posición fuerza el lanzamiento había habido falta previamente que señalada por el colegiado el nuevo alberto camino con daniel simón este con carlos villagrán que va a perder el esférico lo había perdido pero no hemos estado ahí demasiado prestos a robar ese esférico porque finalmente lo que se ha vuelto a señalar es infracción en defensa por lo que sigue con el balón en su poder el conjunto del balón mano nava veo muy cómodo al balón manorama mueven ataques sin problemas ninguno lleva el balón de un lado a otro el pivote es capaz de ha quitado falta en ataque ahora mismo del pivote si ahí está la falta ya señalada y poniendo frank alarcón el balón en juego el equipo antegrano jugando es abrián el que juega con alberto castro alberto castro que se elude la presencia y tarjeta amarilla para carlos villagrán el cuadro asiente levanta se lo reconoce pero habrá sido capaz de cortar el contrataque claro ha sido capaz de cortar esa posibilidad que tenía el equipo antegrano de poder haber anotado más fácilmente cuando abrián santa maría con al estrelló al estrelló con abrián abrián con nacho que bien hecho con espacio el uno contra uno cualquiera de los nuestros pero hay que tener esa paciencia y saber abrir el juego para que bien no así yo le hemos hecho un pasillo de nuevo darío ajo silva que se está convirtiendo en el auténtico brazo ejecutor de los antegranos seis goles bueno no cabría hay que cambiar algo hay que cambiar algo porque lo que no puede ser en este intercambio de goles donde ellos yo es que ellos lo veo muy cómodo en ataque y nosotros deben cuando fallamos cuando nacho soto con dificultades a la hora de los compañeros pues no señor porque los pies los tenía fijos al suelo pues ahí se le ha dado falta al jugador antegrano balón de nuevo rápido para el equipo de la nava y el gol de carlos villagrán y aquí se surge urge algo que el tiempo muerto que parece que no va a tardar demasiado tiempo en producirse porque ya el segundo entrenador lorenzo ruiz tiene la cartulina verde y creemos que una vez iniciado este ataque el tiempo muerto se va a pedir por parte del banquillo antegrano ahí está ya lorenzo ruiz tiempo muerto en la cancha tiempo muerto que solicita el meridiano antequera perdemos 11 8 14 minutos para el descanso y algo no está funcionando está claro yo las sensaciones son totalmente negativas en ataques estamos siendo muy irregulares muy irregulares y después en defensa estamos siendo muy muy belandito ellos mueven el balón de un lado a otro como les da la gana y en el juego con el pivote no somos capaces de estar de pararlo nada 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 entonces eso hay que ajustar ideas o ajustar o cambiar el sistema defensivo algo que fin que el equipo primero se lo crea y después lo ponga en práctica y sea capaz de bueno de remontar esto que estos dos puntos hombre no son vitales pero sí muy muy importante ellos sí que tienen una necesidad imperiosa de conseguir hoy la victoria porque es un equipo como decimos al principio de la narración que se encuentra en puesto de descenso directo a la primera división y tienen esa necesidad y más que nada porque la semana que viene también tiene un compromiso realmente complicado los hombres que dirigen álvaro cenovilla porque juegan con palma del río hoy para ellos es bueno vital conseguir estos dos puntos al menos puntual aunque el meridiano te queda también necesita porque no nos gustaría tener que pensar en lo ocurrido el año pasado no después de una gran primera vuelta que las cosas se fueron complicando poco a poco hombre muchas veces de la cuenta hay veces que el calendario te viene así no de que una primera vuelta muy desequilibrada con él con la segunda por los rivales que tiene en casa por la en fin por cómo se dan las cosas pero la verdad que bueno que lo peor que nos puede pasar es que no te entren los nervios eso sí es porque entonces ya el jugador no es el mismo ya cuando un jugador juega con el brazo encogido malo el brazo ahora ejecutor de al estello batiendo alberto miranda consiguiendo pues un nuevo gol el cuarto en su cuenta particular en este partido reduce a dos la diferencia persa el meridiano ante que era lanzamiento ahora se le va altísimo a daniel simón recuperamos posesión de balón es normal porque tal y como arma al brazo no sé si la red hubiera sido suficiente para parar en las redes detrás estoy hablando habían santamaría jugando con jesús jesús ahora con abrián había lo ha hecho con ales que le devuelve a abrián por el centro complicado y falta de ataque y ojo porque el contraataque ahora del equipo segoviano error del jugador visitante concretamente darío ajo martín que ha enviado el balón al travesaño cuando su posición era franca para haber batido a frank afortunadamente se balón se ha estrellado en el travesaño y el rechace en el techo dice reglamento que saque de banda a favor del equipo que no ha lanzado vaya o porque ahí ha capturado que pena un balón juan macabrera en el pivote pero su lanzamiento se le ha ido desviado el lanzamiento también larguísimo hacia juárez del portero alberto miranda que se pierde de nuevo ataque el equipo antegrano por mediación de alberto castro que ha hecho una cosa rarísima lo mejor que podía pasar lo mejor que podía pasar porque efectivamente hemos visto un movimiento el balón hay que soltarlo antes no hay que esperar a que te den la torta tú vas viendo delante todo como está la defensa tú tienes que ver tú tienes que ir corriendo y viendo a tu compañero y a los oponentes y en un momento dado antes de que te den la torta soltar la bola al que está mejor que tú pues se ha llevado el golpe y encima hemos perdido la bola sí sí es la tercera oportunidad de reducir a uno y el que no perdona ha sido ismael juárez el que anota el decimosegundo gol para el balonmano nava vivero cerol ahora pues la ventaja se mantiene en esos 23 goles y hay que romper esa dinámica como sea ha habido cambio en la posición de extremo del conjunto antegrano y ha conseguido la oportunidad perdida manu díaz al travesaño entre él y el portero y ahora quien tiene adivinado ha sido fran alarcón es el lanzamiento del dorsal número 9 bruno virceda ataque de nuevo para el jugante grano a través de alberto castro después de anotar se le señala pues una falta previa en defensa ahora el colegiado que le dice alberto que tranquilo que el que pita es él yo voy a emplear un calificativo a mí no me gusta hablar en esta parte yo veo los árbitros la mayoría muy prepotentes yo como tengo el silbato yo tengo la razón pues no señor usted tiene el silbato y señala lo que usted vea lo que usted cree que ve pero en este caso no tenía razón porque en el momento en que él estaba ya con el brazo armado es cuando ha pitado entonces lo normal es que se suelta el balón de todos modos para que volvemos a perder otro valor en ataque estamos realmente mal la verdad que el equipo no está ni ha entrado en juego todavía en los casi 20 minutos que llevamos ya de encuentro y ahora se le señala falta en ataque daniel simón y la verdad que es un partido perfectamente ganable posible porque enfrente la verdad que el rival no tiene un nivel como para que digamos es muy superior a nosotros falta ahora adrián santamaría y dos minutos dos minutos para domínguez carlos domínguez el dorsal número 2 primera exclusión del partido y primera exclusión para un jugador del equipo de vivero cerol entra el dorsal 25 simón garcía y también se prepara el jugador número 9 porque van a jugar de 7 en el próximo ataque parece ser algo hacia la presión de pivote donde juanma cabrera no ha podido recibir que ha sido objeto de falta ya en santamaría jugando con alberto castro alberto castro con al estello al estello con adrián adrián con ales se la tiene que jugar al gol dice que no tenemos muchos más recursos hoy que los reales la verdad que ahora hemos aprovechado muy bien el llevar el balón hacia nuestra izquierda nuestro ataque y el blog con el bloqueo central de juan más pues ha tenido un pasillo enorme para para lanzar a ver si somos capaces en esta inferioridad numérica en este minuto casi y medio que van a tener los hombres de álvaro senovilla un hombre menos en cancha jugando ahora con parsimonia con tranquilidad a través de que alberto camino alberto camino con simón simón de nuevo con alberto camino este con carlos villagrán simón de nuevo con billagrán el lanzamiento del primero se había señalado ya falta previamente por parte de los colegiados el golpe franco favorable al vivero se roba la mano de pasivo no pasaba nada el lanzamiento y el gol el lanzamiento el lanzamiento de este hombre que también nos está haciendo daño carlos villagrán otro de los veteranos del equipo segoviano segundo gol en su cuenta décimo tercero para vivero serol que domina 13 a 10 alberto castro con abrián alberto allí es sujetado por dos jugadores del equipo visitante se señala la falta adrián santamaría por el centro a perder el valor lo recupera alberto castro abrián con al estello la verdad que no estamos teniendo facilidades el balón hacia el extremo donde manu díaz va a tratar y al segundo palo anota gol de manu díaz el primero también en su cuenta el décimo para el equipo antegrano y recuperan al séptimo jugador y bueno hemos hecho todo el daño que no porque ellos no han metido un gol que por mala defensa nuestra vaya jugando simón garcía con alberto camino simón garcía bota 1 2 3 veces sobre carlos villagrán carlos villagrán con alberto camino el balón que ahora que ha recuperado para el equipo antegrano por mediación de al estello al estello jugando con alberto castro alberto castro con al estello al estello con manu díaz manu díaz con ales a ver si en este ataque conseguimos ponernos solamente a uno hay cambio cristóbal deja su puesto al jugador chileno cristian mall que juega a sus primeros minutos en este encuentro también domínguez entra en cancha no hemos estado listos para pedir este tiempo porque ellos le ha dado tiempo a hacer su cambio ataque defensa mientras que lo habíamos pillado en el repliegue y no habían podido hacer ese cambio entonces había que haber aguantado un poquito más y no pedir ese tiempo para sacar el gol cristian mall jugando con alberto castro alberto castro que se va hacia adelante jugando con alex con cristian y se le señala falta al jugador chileno ataque rápido para el conjunto visitante a través de alberto camino que se la va a jugar y lo que señala la falta de franco nada pita peligro ahí no ha habido nada jugador que salta que se encuentra con la barrera delante que cae los cambios en la transición el ataque defensa que realiza el técnico álvaro senovilla mientras hay un jugador del equipo segoviano sentado en el suelo doliéndose la acción anterior ya parece que se recupera estábamos hablando de alberto camino y la el golpe franco ya se va a sacar lo ha hecho darío ajo sobre alberto camino alberto camino jugando sobre la posición del jugador de palo domínguez ahí está el ataque intentando irse que viene ha recibido qué fácil ha recibido de nuevo una vez más el jugador número 10 darío ajo que consigue un nuevo tanto parecía que vivía ahí en esa zona porque ha recibido con una comodidad tremenda pero llevaba llevaba desde el inicio de la jugada y no hemos sabido ponernos por delante para que nos reciba además que no es la primera vez que bus lo buscan porque si fuese la primera vez que lo buscan de género y no ha pillado de sorpresa para que un procedimiento sigue otro procedimiento de una jugada así y otro también están buscándolo ahí está el lanzamiento ahora de cristian mall el balón que le ha agotado alberto miranda se ha hecho daño cristian y parece que el jugador chileno puede tener algún problema si algo parece que no quiere ni recibir ayuda de médico ni nada pero pero lo hemos visto salir cojeando esperemos que no sea absolutamente nada y que cristian mall pueda estar muy pronto en el próximo ataque ya conduciendo lo del equipo antecranos y así lo entiende oportuno el técnico ahora por fin hemos tenido esa oportunidad de evitar con una buena intervención de frank alarcón el ataque del equipo segoviano alberto castro que es objeto de falta por parte de carlos domínguez el jugador que de momento tiene una exclusión la única que se ha llevado a cabo en el partido cuando al estello con cristian mall cristian mall con alex con alberto castro nuevo cristian mall ahí está alex jugando en ataque el equipo antegrano tocando también el balón alberto castro queríamos decir juanma cabrera vamos a ver ahora qué es lo que señala tarjeta amarilla alberto castro pero que se muestra totalmente indignado por esa decisión de que no sabemos por qué no sabemos por qué ha pitado antes no sabemos por qué ha pitado antes de que el jugador haga paso la ley de ventaja termina la jugada para y amonesta hecha o le da un beso lo que sea pero lo que no puede ser es que esa es la prepotencia que yo algo de lo que yo hablo de los árbitros se ha equivocado y encima perjudica al equipo que al equipo que ha perjudicado antes ya en la decisión ha tenido que recorrer media cancha y verde donde estaba que le estaba protestando que no soler él no reconoce que se ha equivocado no lo reconoce alberto castro con cristian moleste con al estello de nuevo alberto castro el lanzamiento a la cruceta se pierde se pierde esa posesión de ataque para el equipo antequerano lástima porque era el balón que nos podía haber puesto solamente a uno después de esa acción en la que quino soler recibió tarjeta amarilla y alberto castro también se mostraba totalmente indignado con la decisión de los colegiados normal normal es que no sólo te perjudica porque te quita un gol porque había terminado la jugada en gol sino que encima te amonesta vaya jugando gol gol del equipo del balonmano nava gol de simón garcía primero para el decimoquinto para el balonmano nava lanzamiento de al estello interviene alberto miranda rechazando ese balón a la contra juárez que puede hacer daño en siete metros el lanzamiento de ismael juárez había sido detenido por frank frank alarcón que ahora da la mano también al jugador ex de nature house sin embargo se señala la pena máxima a los siete metros que va a tratar de convertir el mismo jugador rojo porque se pueden ir de cuatro los visitantes a ver juárez fran alarcón gol de juárez dismael juárez 16 12 16 12 y la verdad que no me gusta cómo está transcurriendo esto no 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 yo en esto hablo de sensaciones no de marcador no y las sensaciones son totalmente negativas no defendemos nada y en ataque pues atropellado casi parece que jugamos cada una la inspiración divina y veo poco juego en equipo y entonces pues bueno no 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 me gusta nada cuando cristian moll con al estrelló a punto recuperar el equipo visitante el lanzamiento del estrelló que ha rechazado por miranda de nuevo contraataque que ahora no va a tener final favorable para el conjunto visitante a ver ahí está malo el tabón días con nacho nacho que bien ha escurrido la presencia defendiendo totalmente dentro la ayuda viene totalmente dentro si darío bajo estaba defendiendo total de nacho soto dentro del área totalmente defensa interior cuando francis francis cuando tratando hacerlo con el pivote falta aunque ya alberto miranda se encaminaba rápidamente a sacar y a formalizar ese contraataque del equipo visitante jugando cristian moll con nacho nacho con cristian moll nacho soto votando se la quiere jugar allí se encuentra con una defensa adversaria falta balón en contraataque juárez y gol no señor no ha sido paso no ha sido paso gol para al humano nava 17 12 no ha habido paso no ha habido paso 17 12 uno y medio para el final y estamos pidiendo a gritos también el descanso mientras la grada lógicamente calienta motores porque no le está gustando en absoluto la actuación arbitral en este primer tiempo actuación arbitral ni tampoco la actuación de nuestro equipo que hoy no está no está no está no está en el partido la verdad que nos está costando muchísimo trabajo al estrelló se va al suelo se ha señalado a falta los dos minutos los dos minutos que son también señalizados y es penalizado el jugador darío ajo martín uno de los dos darío ajo que hay en el conjunto visitante y pago no 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 que llegue que llegue el descanso para el descanso primero que no será evitar pero cuando francis morales en ataque del equipo antegrano cambiando el juego hacia el otro extremo donde manu díaz ha prolongado la jugada porque no tenía opción no tenía espacio no tenía ángulo de lanzamiento nuevo golpe franco se señala a favor del equipo antegrano estos últimos segundos a ver si conseguimos al menos reducir distancias balón de espaldas que se pierde no ha podido combinar nacho con manu díaz 25 segundos que no hagan más daño en la herida antes de que acabe el primer tiempo aunque están en inferioridad tienen última bola casi el primer tiempo para irse de 6 lo que sería verdaderamente pues un golpe bajo tremendo ya están a 5 y la situación es delicada para el meridiano antequera jugando guille campillo que ha entrado en cancha guille campillo con el dorsal número 11 que se la juega en el lanzamiento alberto camino y finaliza el primer tiempo un primer tiempo prácticamente para olvidar 12 17 y yo no sé qué valoración podemos hacer y que resumen de este primer tiempo en el que no hemos jugado casi nada pues yo creo que casi casi la última jugada nuestra data que podría resumirlo jugamos en superioridad chocamos una vez con la defensa chocamos la segunda chocamos la tercera y después perdemos el balón en un pase de espalda es decir horrible horrible en ataques y en defensa pues ellos están tirando muy cómodos muy cómodos y no le estamos poniendo apenas resistencia entonces cualquier equipito vamos a decir medio bajo es capaz de eso de bueno pues de sacarnos cinco goles en la primera parte hay que cambiar muchas cosas de cara a la segunda hay que empezar si queremos tener opciones sobre la mentalidad por supuesto de intentar olvidarnos de los árbitros que es complicado intentar olvidarnos de los árbitros porque ante eso no podemos hacer nada y después jugar como nos han demostrado durante tantos partidos tiempo de finalizado el primer tiempo recordemos en el pabellón fernando argüelles encuentro correspondiente a la decimotava jornada división de honor plata de balón mano recordemos marcador meridiano te queda 12 para los manos nava vivero 0 17 volvemos en la reunión solamente en unos minutos hasta entonces buenas tardes